Música 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 Un punto que quiera bailar ahí. Un chico, un chico, un padre. Un chico ahí. Ahí está, ahí está completa. Ya estaba llevándole por qué pago. Ya estaba. Un chico, un chico, un chico, un chico, un chico. Un chico, un chico, un chico. Un chico. Un chico. ¡Vamos! ¡Vamos, pernita! ¡Póngale, favor! ¡Eso vale! ¡Eso, mami! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Gracias! 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 E.G. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No entendiste vos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué le diaste? ¿Qué onda? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no lo vamos a usar. ¿Ya no vas a participar? No, ya no. No, pero es que yo... Ya estuvo ahí. Dale ahí con ella. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. ¡Vale! A ver los poderes, vi! A ver. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Baila bien! ¡No! 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 ¡No!! ¡Oh! 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 ¿Ves? ¡Ell es el bailechante! ¡Están dando clases! ¡Para bailar no se lo querían! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! 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 ¡¡¡Vamos!! Gracias por ver el video.